Margarita es una película de corte familiar de la historia del personaje de Giovanni Ciccia, de Rafa que de pronto su hija, que es Francisca, lo interpreta a Francisca Ronsa, que es Margarita quiere irse a pasar una temporada larga con él él no es un papá hasta ese momento que se ocupa, digamos, de su hija se ocupa más la mamá, la ve eventualmente pero no tiene una relación, digamos, estrecha y entonces, claro, la llegada de ella le supone a él un cambio del logístico ahora qué hace, dónde la deja, cómo maneja esa situación, tiene que trabajar la niña juega con las cosas, porque no hay una dinamica en casa de cuidados y la niña no sabe qué es trabajo y qué es juego, porque no comparten vida, digamos y a lo largo de la película Giovanni va agarrando un afecto y un placer de convivir con su hija y en el camino se sucede la historia de amor con Margarita Urbina y la ruptura con el personaje de Peña Gracia Agamarra y bueno, además acompañan, digamos, a esta trama principal de César Ritter que interpreta a Charlie, que es el mejor amigo Giovanni cuando la diseñamos, o sea, cuando tomamos la decisión que fue en un almuerzo o sea, cuando diseñamos en un almuerzo las cuatro personas que queríamos hacer el proyecto un poco para evaluar qué vamos a hacer y ahí... ¿Quiénes fueron los cuatro? Giovanni, Cixia, Vanessa Saba, Gustavo Sánchez, productor de cine y yo estábamos los cuatro almorzando, parece que en el hornero, creo y ya pasado el rato de sobremesa, caímos Gustavo contó que su hija se fue a vivir a su casa cuando ella tenía 15 y que de alguna manera, si bien la veían, no era como el personaje de Giovanni al comienzo, sino si tenía una relación, pero no vivía con ella le cambió la vida, ¿no? o sea, se convirtió en papá 24-7 entonces nos pareció paja la anécdota yo decidí bajarle la edad y empezó el proyecto hay muchas cosas de mi hija en la película, ¿no? hay muchas cosas mías en esto de encontrar una mujer y crecer, ¿no? y formar una familia que no necesariamente es una familia tradicional eso sí lo puse yo con respecto a mi relación con Vane y con mi hija y que juntos hemos formado una familia claro, mi relación con Vane es muy buena, siempre lo ha sido, ¿no? entonces no es el caso del personaje de Vanessa en la película que tiene una relación un poco tirante, ¿no? pero que hay que construir un grámetros, como todo puede ser igual pero sí, de alguna manera el personaje de Francisca muy a su estilo representa cosas de mi hija, ¿no? me preguntaban esas referencias entonces cuando yo presento este borrador porque, digamos, la trama, la armo yo todo sería como, está bueno, ¿no? es como las escritas de evoluciones, ¿no? de Eugenia Garberts y entonces yo no había visto las escritas de evoluciones entonces, en fin, pues la vi y la vi una y la vi, solo la vi una vez Vane la vimos dos veces para... ¿para diferenciar un poco? para no parecernos, ¿no? o sea, todavía no sé si has visto las dos películas hay una semejanza pero yo creo que es una semejanza porque el género es así pero las historias cuentan cosas completamente distintas en su esencia y en su forma además nos hemos agarrado mucho cariño es muy talentosa muy trabajadora a pesar de que es una niña, ¿no? y hay que... mi responsabilidad era tratar de cuidar un poco que no... que obviamente no trabaja la misma cantidad de horas que trabaja los adultos y que pueda tener más días de descanso que los demás igual estaba pegada porque era protagonista y tenía un montón de cena no podíamos hacerla descansar más días pero fuimos como lo más cauteloso que se podía, ¿no? para... con ella y... nada, los papás, Crisian y Marta unas personas maravillosas y nada, o sea, la verdad que... que fue sorprendente, ¿no? y fue mucha suerte también porque Vanessa estaba trabajando una novela de Michelle Alexander La Morde Madre y Francisca era... justo cuando íbamos a empezar a hacer un casting abierto yo odio hacer casting que me parece... una cosa horrible, ¿sabes? cuando la gente entra haces un montón de esfuerzo y tú dices... chau, ¿no? o sea, no sé me... prefiero pensar en alguien y llamarlo y hacer una prueba en todo caso pero... ya con el link creo que podría ser el personaje pero... íbamos a hacer un casting abierto yo estaba muy nervioso y Vane me mandó un WhatsApp y me dijo estaba con Margarita y ponía un selfie con ella y dije bueno, la quiero conocer o sea... perfecta se veía perfecta entonces, después de eso conversamos Vane me contó que... en la novela... bueno, ella es una actriz que le gusta improvisar en una escuela improvisaba y Frank le respondía ¿no? se había cambiado los textos y Frank estaba atento estaba escuchando que es una cualidad que suena obvia pero que no todos los actores practican ¿no? entonces... pero Frank sí lo hacía y cuando me dijo eso dije uy... ¿no? este... entonces le empecé a buscar en YouTube le encontré algunas cositas por ejemplo tenía un carisma lindo ¿no? y... no le hice casting sino... nos juntamos con Giovanni con ella con Vane y la química entre Giovanni y ella era... hola amigos de Espreso TV los invito a todos a ver Margarita pueden ir al cine hoy mismo está en todo el país en... todos los horarios ¿no? y parece que se va a quedar así un tiempo más este... gracias a ustedes así que los que no la han ido a ver vayan hoy y los que ya la vieron vayan mañana nos vemos gracias